Eres tú la reina de mi vida Eres tú de quien me enamoré Eres tú mi prieta consentida Tus miradas me matan no sé por qué Cuando tú no estás junto a mi lado Siento que me muero sin tu amor No sé cuántas veces he llorado Porque necesito tu calor Chantita consentida, arrímate para acá Dame todo tu cariño, tus besos y lo demás Chantita consentida, no me vayas a olvidar Mira que mi corazón cada día te quiere más Eres tú la reina de mi vida Eres tú de quien me enamoré Eres tú mi prieta consentida Tus miradas me matan no sé por qué Cuando tú no estás junto a mi lado Siento que me muero sin tu amor No sé cuántas veces he llorado Porque necesito tu calor Chantita consentida, arrímate para acá Dame todo tu cariño, tus besos y lo demás Chantita consentida, no me vayas a olvidar Mira que mi corazón cada día te quiere más Dime todo tu cariño, tus besos y lo demás ¡Vaya! Dime todo tu cariño, tus besos y lo demás Dime todo tu cariño, tus besos y lo demás Yres tú mi corazón cada día te quiere más